Por la gran y me pongo de pie, Maggie Chung. Sí, la misma de Police Story 2. Dirigida por el gran y me pongo de pie, obviamente, Jackie Chan. Hero y Hot Summer Days. Pero qué peliculones, papá. Ya se vienen sus cortitos respectivos, eh. Aquí seguimos la historia de un reactor de periódicos. Y la secretaria de una compañía naviera. Que se van enamorando, poco a poco. A costa del engaño de sus respectivas parejas. En un drama que te suelta más lágrimas que a los fanáticos de Andrew Tate cuando se fue a preso. Ya sabes cómo va la cosa acá. Pica como un hombre y que esta película sea una de tus motivaciones principales para ir a Camboya. ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Me voy a la mierda!